alguien se ha preguntado cómo demonios volvimos al capítulo 2 cómo fue que el evento que vimos al final resulta que terminó el mundo de forma y de vuelta en esta isla pues bueno resulta que las explicaciones están en el mapa y lentamente se irá descubriendo más y más de lo que exactamente sucedió pero bueno de qué estoy hablando alrededor del mapa actualmente hay varios audios de hope si hopeless ha estado llamando a valeria su hermana que es la que estuvo al alaskin del final del pase del primer pase del capítulo 5 ella era su hermana y además su némesis ella era parte de la gente de la sociedad y obviamente hope al estar con la vez de contracultura pues evidentemente había una situación ahí complicada además que valeria claramente no tenía las mejores intenciones pero aquí está la cosa amigos esto es donde radica el cambio si hope no se ha guiado por todo el capítulo 5 y hope fue quien nos trajo de una otra manera el capítulo 2 y que nos llevará hacia el futuro así que vamos a mirar primero tengo que decir que hay una serie de audios como les dije que están en diferentes ubicaciones no importa en qué orden los agarren ustedes se los digo de una vez es el que está más lejos el del faro así que por aquí estoy empezando simplemente no llega y pues escuchemos recuerdas cuando los acusé a ti y a tus amigos de intentar destruir el mundo y no me creíste dijiste algo como los adultos están hablando que divertido no sé que me hizo recordarlo tal vez que abrieras la caja de pandora no te dejo este mensaje para burlarme de verdad eso lo haré en persona en fin creo que es hora de que me vaya seguramente ya lo sabes con todos tus contactos pero la caja de pandora es parte de algo más grande tengo la sensación de que yo también no sé a dónde iré o cuando volveremos a vernos así que si esta es mi despedida fue un gusto ser tu hermana y para ser sincera ser tu némesis estuvo aún mejor cuídate ni se te manda saludos ok el siguiente lugar al que vamos a venir es en este sitio en esta construcción si se dan cuenta de hecho hay varios lugares que están como construyendo algo así que interesante no pues bueno el segundo audio o el siguiente audio que estaría en dices es este que está por acá así que uno lo agarra y pues escuchamos hola soy yo otra vez había olvidado decirte algunas cosas primero van a ni te manda saludos al menos eso le entendí al parecer le gustó mucho crm adora la atención así que tiene sentido sigue sin agradarle a jones debido al incidente banalístico y eso pero lo convencí de que no busque venganza de momento de nada no te ha costumbres oye quizá podrías responder mis llamadas intentaré más tarde aunque eso está poniendo interesante pero yo creo que tenemos que ir por uno más este otro yo ya lo había agarrado anteriormente así que no vamos a encontrarnos el sitio exactamente pero bueno de hecho aquí es el teléfono así que aquí es donde lo verían ya me vinieron a ver así que bueno escuchamos sé que esta vez me enviaste al buzón de voz te sentirás horrible cuando por fin escuches estos mensajes pero estoy segura de que lo que estés haciendo es mucho más importante que tener una última conversación con tu hermana separé a la contracultura pero si quieres que no vuelvan a reunirse sus miembros tendrás que invitarlos a la mesa tienes un montón por reconstruir no lo hagas sola ni se te puede ayudar los miembros de la contracultura son buenas personas te odian así que tienen buen criterio organice una reunión el resto depende de ti haz lo correcto esta vez ok y el último de estos audios está en este lugar este es en campo calígine a la parte de abajo así que vamos a ir justamente a esta zona y mirar exactamente dónde está el audio es decir que no lo agarrado así que si no debería aparecer la este el signo de exclamación este por acá en esta otra zona similar así que curioso con eso pero venimos aquí y escuchamos el final caray esta vez esperaba que contestara no sé con quién más hablar de esto verás resulta que mi arte puede ver el futuro bueno no espera yo puedo ver el futuro pero sólo aparece en mi arte no lo estoy explicando bien verdad sabes eso que haces con el fuego pues yo veo el futuro a través de mis pinturas ahora la pregunta que todo el mundo se va a hacer es y esto cómo demonios se asocia a que hayamos vuelto al capítulo 2 pues bueno cosas que hemos aprendido gracias a los audios número uno hope la contracultura en algún nivel la sociedad y jones están también de vuelta aquí o están regresaron junto con nosotros o sea todo el mundo vino de vuelta al capítulo 2 al mapa que estamos actualmente lo que es importante hacer este remarcar porque la última vez cuando volvimos al capítulo oji estaba slow en otra parte de la línea temporal contactando con jones y en este caso ya no es así en este caso sí que estamos todos nos fuimos de vuelta y hope cambió la realidad entera hacia ir hacia el capítulo 2 ok número 1 número 2 hemos descubierto que además de esto hope quiere reclutar a su hermana valeria que es la skin final del capítulo 1 la que tiene los poderes de fuego y demás para que ya no sea parte de la sociedad y sea parte de la contracultura que es el equipo en el que está hope obviamente intentando hacer que no sucedan las cosas malas en la isla etcétera eso ya hemos sabido sobre esto por todo el capítulo 5 número 3 hemos descubierto y más que nada hope ha descubierto que ella tiene poderes que ni siquiera sabía que tenía en este caso ella a través de su arte puede ver el futuro de una u otra forma a qué me refiero hay dos cosas yo creo que ella recién descubrió sus poderes y todavía no está 100% segura de todo lo que pueden producir es a lo que me refiero lo primero es si ustedes recuerdan en el capítulo 5 al final en la pantalla de carretes conservados aparecieron dos grafitis uno fue con el tiburón y otro fue con la agencia el tiburón casualmente está aquí arriba y fue de las cosas que tuvieron remix y la agencia está aquí al centro y casualmente también fue otra de las cosas que tuvo remix interesante no además algo importante es que el uno de los rips de los rayos estos de portal que estaban en el mapa alguien lo llevó a carretes y lo puso ahí apuntando al arte de hope y ahí es donde me empiezan a crear dudas de que tal vez alguien más está detrás de lo que sucedió hope vio el futuro y sabía que volveríamos al capítulo de una u otra manera pero al mismo tiempo ella misma fue la que lo produjo porque a través del poder del arte de hope alguien con el rift que le pegó directo a su arte desató lo que pasó y es por eso que tuvimos el tornado enorme artístico con un montón de cosas apareciendo al final del capítulo 5 y es por eso que tuvimos todas las cambios dentro del mapa hasta el punto de llegar de vuelta a este mapa saben como que hope vio el futuro y por haber visto el futuro produjo que el futuro sucediera saben es una de esas cosas que son las profecías que se autocompletan a sí mismas es una cosa por el estilo lo que ha sucedido aquí yo personalmente creo que hope tal vez tiene un poder más allá de lo que ella cree con el arte de ella y que ella produjo que la realidad sucediese y que ella puede moldear en algún nivel la realidad de alguna manera no estoy seguro cómo exactamente obviamente todavía ni siquiera ella misma sabe así que por ahora sólo es una teoría pero eso es lo que estamos viendo de momento así que lo que me interesa de todo esto es que la historia de la sociedad y el rollo de contracultura sigue existiendo aquí no se ha ido a ningún lado la historia del capítulo 5 y la caja de Pandora sigue existiendo aquí no se ha ido a ningún lado pero claramente ella está expresando que hay algo más allá atrás de la caja de Pandora o atrás del poder escondido que teníamos con la caja de Pandora que no hemos descubierto todavía así que no crean que esa historia ha concluido porque esto simplemente es el interim probablemente durante el capítulo 2 remix o hope se va a dar cuenta de cómo controlar sus poderes en algún nivel intentará hacer algo para controlar y llevarnos de vuelta o algún lugar nuevo y acabaremos en el capítulo 6 así que no se sorprendan si en el próximo concierto que se ha confirmado que va a ser otro concierto ya que es un evento grande artístico tengamos una vez más en un evento grande artístico otra expresión grande de arte que nos lleve a otro mapa nos vemos pronto con más próximo episodio y en la próxima bye bye ¡Suscríbete al canal!